Poemas acerca de la lectura y la escritura Cuando lees un poema, ¿pretendes ser parte de él? Cuando escribes un poema, ¿te haces preguntas acerca de las cosas? Estos poemas hablan de la lectura y la escritura. Comparte la aventura Páginas y páginas, un va y ven de ideas, comparte la aventura Y real o verdadera, puerto al futuro y al pasado, balanceándose de lado a lado Uy, el libro de golpe se cierra, pero juntos lo leemos con la mente abierta Por Patricia y Federici Mekisak El punto Punto pequeño, gordito, redondo, debería rodar, pero ahí está o rondo Donde él se para, ahí se te encara Separa él antes, al final de la idea, y tú que te plantas Salda el camino Vá a la oración Ten cuidado Mas al punto descuidado, con piedra en camino, no se mueve ni sede Y de hablarle a la idea, diría es al fin Por Richard Amal Guarda un poema en tu bucillo Guarda un poema en tu bucillo y una imagen en tu mente Y solitario no estarás en la cama sin la gente Magnífico poema va a cantarte Una imagen va a levarte Muchos sueños a bailarte en la cama sin la gente Así que, ten una otra imagen en su bucillo y un poema en tu mente Y un solitario no estarás en la cama sin la gente Por Beatriz Schmeck de Recares Escriba un poema Escriba un poema acerca de tu libro favorito Piensa en cómo puedes usar el ritmo, la rima y la repetición Para que tu poema sea divertido al leerlo Comparte tu poema con un compañero Hablin de cómo las palabras agregan ritmo y sentido